Ventajas y desventajas del Kali Ficha técnica Altura a la cruz, entre 50 y 55 centímetros Peso, de 15 a 20 kg Promedio de vida, 15 años Aspecto físico El RAF Kali cuenta con un llamativo pelo que es su característica principal. Es abundante en cuello y pecho que asemeja a un collar. El color del pelaje puede ser negro, azul mirlo y sibelina combinado con marcas blancas en el cuello, las patas y la punta de la cola. De complexión ligeramente más larga que alta, tiene cuerpo fuerte y musculoso, con el pecho profundo y costillas bien arqueadas. Su cola es larga y también cubierta por abundante pelo. Si el perro está relajado la cola la tendrá caída pero si está activo estará enroscada sobre el lomo. La cabeza de raza Kali pelo largo tiene forma de cuña, el stop no está muy marcado pero es visible. Por su parte el hocico es gradualmente afinado desde su base hasta la nariz, la cual es siempre negra. Sus ojos de tamaño mediano son almendrados y están situados de manera oblicua. Son de color marrón y tienen una expresión dulce y despierta. Las orejas son de tamaño pequeño y de porte semi-erecto. Este tipo de Kali puede presentarse en tres variedades. Sibelina. El tono predominante es sibelina, dorado o caoba oscuro con manchas blancas en pecho, patas y cola. Tricolor. El color predominante es el negro con marcas fuego en hocico, cabeza, mejillas y patas. Merle. El manto es de color gris plata con jaspeado de pequeñas manchas de pelo negro, con marcas blancas en el cuello y la cola. Personalidad y comportamiento. Ventajas. El perro pastor Kali es muy expresivo. Cuenta con una gama de gestos y posturas para expresar su estado de ánimo, complementados por sonidos y ladridos. El cariño, tranquilidad y alegría que profesa a sus seres queridos puede ser un gran remedio para combatir el estrés y los problemas de la vida moderna actual. Es un perro que sabe convivir con otras mascotas y con los niños, aunque lo mejor es acostumbrar a esta interacción desde que son cachorros. A pesar de su actividad es un perro adaptable por lo que puede ser un buen compañero para las personas de la tercera edad. El Kali es un perro dinámico y activo con el que podrás realizar tu actividad física y además disfrutar de deportes caninos como lo son el egilet y el frisbee o el propio adiestramiento. Desventajas. Hay algunos perros de esta raza que tienden a ejercer su antigua función de pastoreo, es decir, a conducir todo lo que se mueve a su alrededor no importando si son niños, personas adultos u otras cosas. La naturaleza de su pelaje hace obvia la circunstancia de dejar pelos por todos lados, lo que puede ser una situación tediosa para la limpieza del hogar. No es un perro que pueda estar solo por largos periodos de tiempo, ni tampoco es un can tan independiente. Necesita del contacto humano para desarrollar su verdadero potencial. Salud y cuidados. RAF KALI 563 1188-1280 Como la mayoría de las razas, el perro pastor Kali no está exento de padecer ciertas enfermedades hereditarias. Como por ejemplo, anomalía del ojo del Kali, como su nombre lo indica este, es un mal exclusivo de esta raza. Es un trastorno que genera puntos ciegos en el espécimen. Una detección temprana de esta enfermedad ayudará a eliminarla. Torsión gástrica en esta patología el estómago puede torcerse y bloquearse, provocando acumulación de gas. Para contrarrestar este mal es recomendable proveer una alimentación saludable dos veces al día, siendo adulto, y dejar un buen lapso para digerir los alimentos antes de hacer ejercicio. La atrofia progresiva de retina también es un mal hereditario del ojo que puede causar ceguera. Displasia de cadera. Este mal que se origina por una mala unión entre el fémur y la cadera puede traer que el perro pastor Kali coge, presente debilidad en las patas traseras y sea menos activo. Nariz de Kali otro padecimiento que se da en esta raza. Es una decoloración en el pigmento de la nariz que la deja desprotegida y puede agravarse ante la exposición a los rayos solares. Dermatomiositis patología de la piel que inicia con lesiones y úlceras en la cara, que puede alcanzar atrofia muscular que dificultará el masticar o tragar. Del mantenimiento del Kali es importante realizar el cepillado una vez por semana, aunque si en la actividad física se le pegaron ramas de árbol, flores o zarzas, tendrá que cepillarse nuevamente. Antes del baño también es recomendable cepillar al raza Kali pelo largo ya que así el champú actuará de mejor manera y el secado será más fácil. En época de muda la cepillada tendrá que ser de forma diaria. Se recomienda que el baño se haga una vez al mes y siempre que esté sucio. Es fundamental la aplicación de productos de calidad, champú y acondicionador, para un mejor cuidado en la piel y el manto. Alimentación Para un cachorro Kali de 2 a 6 meses debe haber entre 3 y 4 comidas al día. En tanto de los 6 meses al año la alimentación será de 2 comidas. Es muy importante la ingesta de proteínas para el desarrollo de los tejidos, órganos y músculos, así como para la prevención de enfermedades. Los carbohidratos ayudarán al crecimiento, mientras que los ácidos grasos son esenciales para el sistema nervioso e inmunológico. El RAF Kali necesita nutrientes con características especiales para el cuidado de su manto. Es importante que su dieta sea energética y abundante, con grasas de calidad. A menudo es necesario complementar la alimentación con un aporte extra de ácidos grasos en forma de aceite, vegetal o aceites de pescado. Al ingerir grasas ayuda a mantener su piel y pelo en excelentes condiciones y además son importantes en la salud de los órganos vitales. Origen El RAF Kali se encuentra dentro de una familia de 5 razas. RAF Kali, Smooth Kali, Bearded Kali, Border Kali y Setland Shipta. Todas estas variantes son provenientes de Gran Bretaña y el nombre tiene que ver con la palabra inglesa Koul, que significa carbón, esto relacionado al color negro que predominaba en los primeros ejemplares. El cambio en el color y en su estructura se fue dando por los cruces con otras razas como el Elborso y Ogalgo, ruso que modificaron la altura y la longitud de la cabeza y el céter irlandés que intervino en el color canela y blanco. En el siglo XIX fue una raza relacionada con la alta sociedad sobre todo porque acompañó a la reina, Victoria I, quien encontró en el raza Kali de pelo largo a un Khan con porte elegancia, dulzura y lealtad. Para el año de 1881 se creó el primer club del Kali, donde se comenzó a realizar una descripción más completa de la raza. En 1906 se fundó la International Ship 2 Society que realizaba registros de perros de pastoreo. Diviértete con tu Kali con estas bañeras. Kamal T-Bem. Esta piscina para mascotas está aprobada por prueba UV que dura tres años de uso y con el diseño único de fondo antideslizante, tu perro se sentirá seguro al sumergirse en esta piscina. Es extra resistente, portátil y se arma fácilmente. Su tapa de fácil giro hace que vaciarla sea rápido y sencillo. Ocean Teda. La piscina de Ocean Teda se puede utilizar en patios traseros, pastizales, playas y granjas. Es un accesorio de agua y baño para mascotas, familias, camping y viajes. También es efectiva como bañera. Su paño de plástico no tóxico y es extra resistente. Además cuenta con antideslizante grueso en la parte inferior evita que las mascotas no se resbalen. Crema de Blissfeld Dog. Es una piscina plegable de plástico duro, cuenta con material antideslizante para que tu mascota no se resbale. Es un excelente producto para que tus hijos puedan convivir con su amigo peludo. Viene con una válvula de drenaje integrada en una posición inferior que puede drenar rápidamente el agua. Simplemente desenroscar la tapa. Hoy Fit. Esta piscina en la cual también puedes bañar a tu perro pastor Cali está hecha de materiales de alta calidad. Nada es inflable por lo que no hay riesgo de que se arruine por los agujeros. Es fácil de plegar, configurar y limpiar. Tus hijos y tu perro pasarán horas de gran diversión.